La tormenta Unis llega al Reino Unido. Es una de las más violentas en tres décadas. Numerosos vuelos y trenes fueron cancelados, así como también el emblemático London Eye. El sur de Inglaterra registró vientos récord de hasta 195 kilómetros por hora, mientras en las costas la tormenta levantaba un violento oleaje y las calles de Londres estaban casi desiertas. Las autoridades advirtieron del riesgo de graves inundaciones y riesgo particularmente alto de accidentes en las autopistas. Más de 70.000 hogares están privados de electricidad en Inglaterra y unos 80.000 en la vecina Irlanda. Tras azotar el Reino Unido, se prevé que la tormenta se dirija hacia Dinamarca. En Francia, el viernes por la mañana, la tormenta ya provocaba olas de cuatro metros en Bretaña y cinco departamentos se encontraban en alerta naranja, con ráfagas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en el noroeste que podrían superar los 140 kilómetros. Países Bajos, Bélgica y Alemania también se encontraban en alerta, con interrupciones en el tráfico ferroviario y cancelaciones de vuelos. Europa se vio afectada por otras fuertes tormentas en los últimos días, como Dudley, que el jueves mató a cinco personas en Polonia y Alemania. Gracias por ver el video.